Un grupo considerado de estudiantes en la zona sur acudieron al Consejo Nacional de Préstamos para la Educación para financiar sus estudios universitarios. De los 1.300 estudiantes hay 900 activos que continúan adelante con sus carreras. Esto representa para la institución 4.500 millones de colones aprobados en crédito. Así lo reveló el secretario ejecutivo de la institución, Adrián Blanco, durante un pequeño acto que se hizo para conocer las nuevas instalaciones ubicadas en San Isidro del General. Inicialmente, tras un informe técnico, se cerraría la oficina en el Cantón, pero por gestiones de los diputados Rocibel Ramos, Marvin Atencio y Otón Solís, además del apoyo al Ministerio de Educación Pública y de la Municipalidad, se logró que permaneciera. A la solicitud expresa que nos fue planteado tanto por personeros de la Municipalidad como de la Dirección Regional del MEP y los señores legisladores, dos de ellos nos hicieron comentarios respecto a la importancia y la pertenencia de permanecer en la zona de Pérez Celedón. Una vez hechos estos análisis, atendidas todas las consultas, analizados todos los comentarios, se tomó la decisión de que una vez que nosotros tuviéramos este trabajo conjunto, tanto con la Municipalidad como con lo que es la Dirección Regional del MEP, los resultados que esperamos obtener nos pueden a nosotros garantizar que efectivamente fue acertada la decisión de permanecer en la zona. En este local estarán cuatro meses de manera gratuita, ¿qué pasará posteriormente? Bueno, lo importante es que en estos cuatro meses tenemos que trabajar muy arduamente, que es el Ministerio de Educación, la Municipalidad y CONAPE, de tal manera que cuando nosotros hagamos el recuento de los resultados de esta gestión en cuatro meses, tengamos suficientes datos muy sólidos, que sean muy contundentes, que nos permitan efectivamente comprobar de que nosotros como administradores de fondos públicos estamos siendo acertados en la permanencia de la oficina. Este espacio fue facilitado por el diputado Otón Solís. La educación es la herramienta de movilidad social más importante, hay desigualdad en el acceso y pues el sistema de créditos de CONAPE permite a gente que no tiene recursos acceder y ojalá que se mantenga la oficina y se dé acceso a mucha gente. Pero es importante porque usted lo está facilitando por cuatro meses, eso sí, de manera gratuita. Sí, bueno, había una emergencia, pero bueno, mucha gente en el cantón ayuda a mucha gente y pues tener la oportunidad de ayudar es como una persona más. Aquí mucha gente ayuda a causas sociales y no tengo ninguna especialidad en esa materia. En este esfuerzo, porque la institución se mantenga en el cantón, tanto en el MEP como en el ayuntamiento, trabajan de la mano. Para hacer una buena coordinación a nivel de MOB, municipalidad y CONAPE, además haciendo ferias estudiantiles con orientadores y con los directores de los colegios para promocionar el conocimiento del financiamiento para estudiantes de escasos recursos. El local está ubicado 100 metros uoeste y 25 norte del complejo cultural en San Isidro de El General.